Hola a todos y todas, en este video vamos a conocer más detalles sobre la noticia de la nueva inscripción del cobro del bono de 10.000 pesos para el próximo 22 de mayo. Por favor, suscríbete al canal y dejá tus comentarios. Es muy importante que te suscribas al canal así estás informado de las últimas novedades de ANSES. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social se informó que se realizará la apertura de una nueva inscripción al cobro del bono de 10.000 pesos denominado Ingreso Familiar de Emergencia. A partir del viernes 22 de mayo, la misma estará dirigida a las personas que cumpliendo con los requisitos se le rechazó la solicitud en dos oportunidades. Luego de dar los resultados del Ingreso Familiar de Emergencia, ANSES abrió una nueva inscripción para que todos aquellos ciudadanos puedan reclamar el cobro efectuando una acreditación de datos personales vía online. Para hacer el reclamo respetando un cronorama, el interesado tiene la oportunidad de actualizar sus datos personales y los de su grupo familiar usando una herramienta llamada Atención Virtual. Luego, el organismo previsional analizará el caso y otorgará un nuevo veredicto. En caso de ser rechazada la solicitud por segunda vez, el ciudadano tendrá una nueva oportunidad para cobrar el bono de emergencia a partir del próximo 22 de mayo. El Ingreso Familiar de Emergencia consiste en una ayuda económica que el gobierno paga a los trabajadores independientes inscriptos en la categoría A y B del régimen simplificado para pequeños contribuyentes o monotributo social. Empleados Domésticos y Desempleados. La edad requerida es de 18 a 65 años. En el grupo familiar, ningún miembro puede ser empleado en relación de dependencia, jubilado o pensionado, ya sea contributivo o no contributivo, cobrar el seguro de desempleo o ser beneficiario de un programa social, quedando fuera claramente el plan social de las becas progresar, la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. Es importante recalcar que la nueva inscripción del Ingreso Familiar de Emergencia será para aquellos que se inscribieron dentro del plazo extravecido y se les rechazó el pedido debido a no tener correctamente actualizados los datos personales en ANSES. Si te quedó alguna duda o consulta pueden dejar sus comentarios, por favor suscríbete al canal, así estás informado de noticias relacionadas al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia. Nos vemos en un próximo video, saludos para todos.